Justamente me comentaban que están trasladando a SACU, acá vía WhatsApp me soplaban. Está el doctor, hoy lo hablamos más que nunca, Alverione, que por respeto a los colegas no nos quiso adelantar absolutamente nada, pero bueno, ya está la data al menos para aquella parte de la región, ahora para esta. Doctor, nuevamente, gracias por atendernos, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bueno, doctor, bueno, no sé qué detalle me puede dar ahora en cuanto a esta investigación que han hecho para dar, yo sé que en este momento están trasladando hacia San Francisco a Leonardo SACU, ¿qué detalles me puede brindar que ha brindado en la conferencia? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Bueno, es producto de tarea de inteligencia de la Fiscalía, del personal comisionado, que se desempeña a mi cargo con la colaboración de Policía de Santa Fe, Policía Federal, colaboración de Policía de Córdoba, obviamente, y Policía Judicial, la DIO en especial, la parte investigativa de la investigadora de la Policía Judicial, o sea, tengo que contar con colaboración de muchas fuerzas y estábamos ya desde el mes de octubre buscando, yo fui personalmente a Nicolás a tratar de iniciar la búsqueda allí y ahora dejó mi secretario para garantizar los derechos del imputado que han observado en su totalidad. Fiscal, cuando habla de investigación, lógicamente hay algunos pormenores que no nos puede decir, pero ¿cómo llegan a esa pista? Digo, algo que les indique, se trabajó revisando teléfonos... Por telefonía, con redes sociales, con datos que iban llegando, con movimientos de celdas, bueno, una tarea importante de inteligencia del comisionado de la Fiscalía. Desde el mes de octubre, ¿ustedes sabían que por ahí San Nicolás era el paradero de Leonardo Sacco? En octubre concurrí con el comisario inspector Diego Rodríguez a entrevistarme con las fuerzas policiales de allá, estuvimos trabajando durante todo un día, el comisario inspector se quedó allá en San Nicolás trabajando, y eso, bueno, los frutos son los que vemos hoy. ¿Qué sigue en esta causa? ¿Va a tener que declarar? ¿Cómo es? ¿Cuáles son los pormenores judiciales ahora? Sigue la indagatoria, sigue ahora, se le tomará la indagatoria con su abogado al defensor, que es el ejercicio del derecho de defensa, donde se lo van a precisar, el hecho que se le atribuye, las pruebas que hay en tu contra, para que ejerza el derecho de defensa, a partir de ahí, veremos que aquí su toma, con los elementos de problema que tenemos, y si hay algún otro que producir, porque aquí surge la declaración, lo pide a su defensa, lo tomaremos y luego resolveremos la situación procesal. Gracias. 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 Gracias.